Tu amor, Señor, llega hasta los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. Hoy las gracias yo quiero darte Por la grandeza de tu amor Me has amado y no me has puesto condición Y me has dado, Señor, tu salvación Hoy las gracias a este lugar yo vine a darte Por la grandeza, Señor, de tu amor Tú me has amado y no me has puesto condición Y me has dado, Señor, tu salvación Salvación que costó tu sangre Y unos clavos en tus manos y en tus pies Y una lanza que traspasó tu costado Señor, te dieron el vinagre a beber Hoy yo te doy las gracias Hoy las gracias, Señor, yo quiero darte Por la grandeza de tu amor Por la grandeza de tu amor Y unos clavos en tus manos y en tus pies Y una lanza que traspasó tu costado Por la grandeza de tu amor Y una lanza que traspasó tu amor